Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Bienvenidos a JoJo's Adventure Agershaven. Anda, hemos retrapazado totalmente, ¿no? Ya no era mangui el manga antiguo, hice de la copa y todo. Está el colega el otro también. Anda, Derson, no me acordaba que salía en el primer juego y todo, ¿eh? Anda, la primera temporada, aquí empieza todo. Todo JoJo con este, con Dio y todo. Que eran hermanos. Con Jonathan. Dio mató al padre, entonces encima no recuerdo, ¿eh? Entonces en lugar de siguiendo al futuro hemos ido al inicio de todo totalmente. Esta era la mítica sanción, la mítima sanción, digo, la mítima mansión de vampiro, Dio, este, de Dio, donde consiguió su pobre vampírico, esto raro. Y este hombre que es de aquí, que no se ha ido mucho de pintado, en mi época, ¿eh? Ahí está Jonathan, mira. Ahora ya bien, bien, bien del tono me acuerdo. Ahí está Vio, mira, de origina. ??? Qu exhaustion, ¿verdad? ¿Ale es igual que este tiempo yo creo? Y bien, ese hombre que es Joan Sáberos. ¿ hemos visto la primera vez en la das convincezas? Entonces,... Un espectro de la noche y todo eh. Ahora que viene otro lado de enemigo o que? Que tiene cara de esta maldito eh. Mira hasta acá zombi y todo eh. Pues ya tenemos Jonathan en el equipo. Esto está muy bien así tal como está. Yo no me acordaba que el tío el bug y ese claro, es que no antes lo jugamos a salir. Tiene que hacer exactamente eh, porque lo han matado ante a Jonathan entonces. Que Jonathan está herido ¿sabes? Creo que es que Wadda si que lo toco los zombi. Y yo vamos, Jonathan ya ni ataca y nada por lo que veo eh. No hay hambre. Mi fuerza vital dice eh. Y al fin ya se ha metido 10 en el cuerpo de Jonathan. Máltate hombre. Hombre estás curado, que bien. Ha reaccionado vamos, a tiempo. Y nada que le van a pegar eh. Vamos a ver que pasa. Aquí a Wadda tipo pareces eh. Ah tú dale que gane aquí a tope y se acabó. Pa 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 pa. Pa. Hombre esa no brilla la... eh. Que notas no tienes tan? No tienes tan? Están los creo dios o peor. Cuando revivió. Cuando me notas. hoy en día hay que verme toda la niña, no sé por qué vamos a hacer esta en blue guay ya, fuerte vamos lo hemos ganado, voy a dar cuenta hasta que tengas el tiempo no sé, a tope se recambia hasta las poses de doble combo y todo bueno, vamos, venga está guapo, eh vamos a ir mirando por la ventana zombie de papel pues de río anda, mira, ahí está el otro río ese día viene de un futuro alternativo de un mundo paralelo y todo que parecía que era bueno pero es malo, eh ya ya me recuerdo a un amigo y todo ya 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 Si nos liamos y todo, ¿eh? Bastante interesante está poniendo esto, cada vez más Más complea la historia, ¿eh? Dio, Dio Brando, Diego Brando, ¿eh? El otro día es que viene de un mundo para el hogar Como las caderas de caballo y todo, ¿eh? Literal parodia de ser humano Y yo toco con un caballo pelearlo todo, por supuesto Creo que cuando salga es lisiado, ¿eh? Empieza a caer el caballo y sale ahí para atrás Víjate cabalazo ¿Dónde vas corriendo por aquí? Hay escalera y todo, ¿sabas? Dile, mira No va lejos, ¿eh? Más que va el tío, ¿no? No sé quién es que está corriendo detrás ¿Qué habla, Dinosaurio? Yo como estoy a Dinosaurio, ¿eh? Mira, ya hemos estado bien Tanto que decía que si escoria humana hace que... El caballo se está llevando hostia, ¿eh? El caballo se está llevando hostia, ¿eh? Pero a tope, ¿eh? A ver, ya va, hostia limpia Hostia muy grande Ya estamos a ir todo, ¿eh? Se cruzó todo ese jugador los… Lo pienso más vida En realidad refreshed y llegamos a sacar Colasso un amigo se hizo cosplay de Dios y todo esta ya ha caído a chuparla, tengo que sacar de nada teniendo el culo y todo el maricón ole queda chula esta combinación de frases, damos respiro y el otro dice, voy a tomar un momento un respiro a ver como sigue, esto está bastante chulo bastante intrigante a ver por esto dice, parece ser bien ya se va, se va donde va? así se va se va ya va ea voy a ¿Qué es lo que pasa? Creo que es la historia Sí, pero en el camino fue la fuerza de los chaceres de la Cucía de la Cucía, que en el camino se conservó la información del respeto, pero en el camino se me quedó en la caja de la ciencia de los Jóstar. pero no, el resto de todo ya está bien dice, pero por vos quién es? quién viene? qué chungo, ¿no? a ver qué es esa risa quién eres? no, 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 eso es sencillo es mi cuenta ese ¿quién es? que venazo, ¿no tío? el de la copa ¿que lo ha hecho mal o qué? pero venazo ¿qué es lo que pasa, Zeperi-san? ¡Jawster-san! ¡no, yo que voy a luchar! pues vamos, está bastante suelo todo esto, estoy impresionado y todo, la verdad, la verdad y ahora estoy de nata y me haría que un personaje nuevo no, no estoy seguro si es un personaje nuevo, si es un personaje nuevo decírmelo ¿que puedo conocer al nuevo? ah, a tope, eh además esto anda por otro lado, por culo, eh no sé por qué tenemos todos tantos colores, vamos no tengo ninguna habilidad especial ni nada, eh ¡ah, que vale que hay un atopio! ¡ah, que vale que hay un atopio! Vámonos. Que me ha dejado con el pecho el cojito. Que me ha hecho la madre y todo. Que golazquete y todo, madre mía. Que guapo eso, ¿no? Demasiado épico creo que ha sido. Las cosas vamos a ver. No, 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 no. Ese tío ya cortaba la botella y todo. Ese tío ya cortaba la botella y todo. Se ha caído ya, la tierra. Ese tío ya cortaba la botella. Ese tío ya cortaba la botella. Ese tío ya cortaba la botella y todo. Ese tío ya cortaba la botella y todo. No, no, no. No, 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 no. Sí, no, no. Ese tío ya cortaba la botella. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, vaya plan, ¿eh? Eh, debe ser. Esto ya está pasado, este capítulo hace corto, ¿eh? Tocaba de más corto y todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Jóttaro! ¡Kame o daște! Eh, por esta a presha por o to-o, eh? Ya está, ya para parte da tortuga. Voy a descansar, tú también llegues, claro, es el siguiente descendiente. Yo soy el puto amo, yo creo que es el personal que más me gusta, pero este capítulo ha sido súper corto vaya que sí. Hasta la próxima, Yurguines. Suscríbete, dale a like, compártelo, si también comentas con pasión te contestaré, a la de una, a la de dos y a la de tres.